Hola, soy Sergio Massa Y todavía no aprendí que el campo produce la materia prima de todo lo que consumimos Te dije que no mandes ese tweet Te lo dije Pero mira que yo ya aclaré que hablaba de la minería Y se enojó la minería y el campo Acá lo que pasa es que la culpa es de los trolls Los trolls de cambiemos que no tienen otra cosa que hacer y molestar Publican porquerías, me perjudican la imagen, ponen fotos absurdas Y estos pelot*** que tengo alrededor Pero guarda, eh Si quieren ir por las magas, vamos, eh Vamos a encontrarnos cuando ustedes quieran Tengo unos videos inéditos Hablo mal de los docentes, de los trabajadores, de los bomberos, de los policías ¿Estuve bien? ¿Vos qué opinás? Te dije que no mandes ese tweet Te lo dije Te lo dije Te lo dije